¿Te has preguntado si lo que haces día a día te sienta bien? ¿Te hace feliz? ¿Te nutre? ¿O eres una de las personas que señala, apunta y dice que dará lo mejor de sí mismo, pero al final, no lucha por trascender? Pareciera que lo que busca el mundo es lanzarnos a un abismo para conocernos a nosotros mismos. Es más fácil apoyar una idea colectiva que crear nuestra idea, nuestra esencia. Es momento de experimentar y descubrir nuestra magia, caernos para levantarnos y así irnos forjando a nosotros mismos. Es momento de dar un clavado hacia nuestro interior y conocernos. Reconocer que es lo que más nos gusta, entrar en nuestro ritmo y así luchar por lo que es nuestro. Es momento de salir a la calle a rompernos la madre y al final de todo llamarlo vida, nuestra propia vida. Sé tú mismo, sé auténtico, sé esa persona que esperas ser.